Si es que no he visto que bien o muerto está Por solo recordarme le quiero ayudar Muy duro fue el castigo, se desangrará Y ahora todo el mundo a mí me ha de culpar No creo que comprenda que era mi deber Y yo no sabía que él iba a sufrir No, no, sufrí Si las excusas no te justifiquen Porque la conciencia te ha de remorder No, no te alcanza, tú no se lo entregaste El pueblo le odia todo salió Por un aprecio, tan solo por eso Serás recordado, salvaste a Israel Ha sido un buen precio, por un solo beso Te has liberado y acabas con él Cristo, tú no me oyes Pero lo que hice fue tu voluntad Cristo, todo mi pueblo Todo tu muerte me despreciará Estoy salpicado de sangre inocente A mí por el fango se me arrastra Estoy salpicado de sangre inocente Y ahora la historia me condena Condena, condena, condenará